¿Qué tal? Buenas tardes, soy Celina Rodríguez. Continuamos con nuestra entrevista, ahora sí, con la imagen correcta para ustedes. Estamos analizando esta tarde en entrevista con Celina la situación de violencia, la situación de crisis social, la situación de catarsis por parte de la comunidad afroamericana, la que ha sido apoyada por otros miembros de la comunidad, viviendo una verdadera situación de crisis, de violencia, de saqueos, lo que empezó como una protesta tras el salvaje arresto, la detención de un afroamericano, George Floyd, hace ya una semana, unas imágenes espantosas que les confieso, yo el primer día no las pude ver completas, es una cosa espantosa, y pues que obviamente ha llegado en una crisis que estamos viviendo ya por el COVID-19, una crisis de gran depresión, violencia doméstica, ha aumentado el consumo del alcohol, situaciones que estamos viviendo de incertidumbre, de economía, negocios cerrando, desempleo, situaciones de interpersonales en las familias, viviendo, o sea, una situación muy difícil que de repente nos cambió la vida, se da este incidente con una crueldad animal, se le da una sentencia de homicidio en tercer grado, que ya agradecemos al licenciado Alexander Cross, que nos explicó cuál es la diferencia entre homicidio de primer grado, segundo y tercero, si no viste al licenciado Cross, él nos dijo de manera resumida, que fue lo que prendió la mecha de los manifestantes, el que se le hubiera dado homicidio de tercer grado, el homicidio de primer grado tiene, se paga con cadena perpetua, o sentencia de muerte, ¿verdad? Pero es más difícil de comprobar y pudiera haber existido la posibilidad de que no se le hiciera ningún cargo. Bueno, ya analizamos el aspecto legal que es muy importante de ver, ahora vamos a analizar con el doctor Jesús Martínez, vamos a continuar, doctor Martínez, si resumes, por favor, o sea, la situación que estamos viviendo, de caos que no, es decir, ya habían habido, hay historial con la raza afroamericana desde la guerra civil, desde los años 60, que les dio el poder de votar, situaciones, una serie de, recordemos Rodney King, en el 92, abril del 92, recuerdo esa tarde cuando se interrumpió la programación para avisar de un abuso policial, que trajo a manifestaciones, pero no se miden a las que hemos vivido ahora. Tú como analista político, para resumir, los amigos que no estaban antes, y continuar tu entrevista, ¿qué nos dices? ¿Cómo resumes esto, por favor? Pues, estábamos discutiendo que se ha convertido en otro fenómeno internacional, sino que vemos desde el punto de vista de la historia nacional de Estados Unidos, tiene muchos paralelos a lo que ocurrió en otros momentos, incluyendo, como mencionaste, el caso del movimiento de derechos civiles. Esto ocurrió en los años 50 y 60, ante la discriminación institucionalizada que había en Estados Unidos, que había segregación, que no se permitía que se sentaran blancos y negros en el mismo restaurante, que no se hubieran al autobús solamente en la parte trasera, etc. Estas movilizaciones que estamos viendo, de protestas en tantas ciudades, es una manifestación de que la transformación institucional de Estados Unidos todavía no ha terminado de concluir para terminar con esa forma de discriminación, porque el alto número de afroamericanos que han fallecido cuando están siendo detenidos por los policías, en muchos casos por asuntos menores que no tienen nada que ver con peronías, es un reflejo de cómo está institucionalizado todavía el racismo en Estados Unidos. Entonces, estas movilizaciones, estas protestas, primero que nada, son un llamado a la atención a ese racismo que todavía no solamente existe en la cultura, sino que está enraizado en las instituciones de Estados Unidos todavía. Entonces, hay que tomarlo de esa manera. Las movilizaciones también hay que verlas como una forma de expresión de la libertad que hay en este país de una democracia representativa, que tiene un montón de limitaciones, un montón de defectos, pero que también sigue siendo una democracia en la que se puede todavía transformar y mejorar. Y aquí voy a dar un par de ejemplos muy claros de cómo, aún con las limitaciones que tiene esta democracia representativa en Estados Unidos, es posible transformar lo que vemos acá. Estabas mencionando tú lo que estaba ocurriendo con el caso de Rodney King a principios de los... Del 92, sí. Quienes tenemos ya unos cuantos años de edad, éramos adultos en los 90 también, nos tocó vivir en ese momento un periodo de gran impacto hacia los inmigrantes, porque había toda una serie de políticas estatales y federales anti-inmigrantes que estaban siendo impulsadas, por ejemplo, por el gobernador Pink Wilson, entre muchos otros políticos destacados de ese entonces. Era un ataque anti-inmigrante en contra de otro. Y lo que ha ocurrido en los siguientes años es que la población latina de California y otros sectores de la sociedad que también estaban en contra de esas políticas discriminatorias se organizaron, movilizaron e hicieron que el Partido Republicano se convirtiera en California en un partido casi inexistente a nivel estatal. Perdió su fuerza, perdió su presencia a lo largo de los años. Y lo que vemos ahorita en California, comparado con lo que existe en el resto del país, que California se ha convertido en un estado donde se promueve activamente políticas pro-migrantes, un contraste enorme con el resto del país. Entonces, es posible transformar, es posible mejorar, todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero este es un llamado de mi parte, a quien estamos analizando esta situación, de que las protestas son una forma de influir en el proceso político, de llamar la atención a las injusticias. Pero tenemos que ir más allá de las protestas, tenemos que llevar a cabo un proceso de transformación que también toma como bandera el cambio electoral. Así que quienes somos ciudadanos, tenemos que ejercer nuestro derecho al voto aquí en este país, tenemos que salir, si tenemos la posibilidad de votar por correo, podemos votar por correo, pero no podemos dejar que ese poder que tenemos no se utilice, porque entonces estamos concediendo a sectores que están en contra de migrantes y derechos civiles que tomen la fuerza política. Estamos dejando ese vacío. Y la comunidad afroamericana, lo que ha hecho de los 60 para acá, se ha transformado en el electorado que más participa en las elecciones nacionales. Los afroamericanos se han convertido en el sector que más participa activamente elección tras elección. Y ahora este movimiento de protesta es un ejemplo de que no ha sido bastante suficiente ese ejercicio electoral, sino que hay que combinar tanto la movilización en estas ocasiones como el poder electoral. Claro, te me fuiste un poquito más adelante, que voy a regresar. Ahorita vamos a hablar de la... Me he desconectado otra vez de internet. Esperemos que no, no, mira, aquí estamos. Mientras siga el audio, porque la información parece ser que es un poquito inestable la conexión, pero mientras te sigamos escuchando, es transmisión en vivo, son situaciones que se llegan a enfrentar, pero lo importante es la información que se está manejando. Él es el doctor Jesús Martínez, es doctor en ciencias políticas, analista político. Estamos hablando de qué representan estas manifestaciones. Estamos hablando también, bueno, el aspecto, ¿qué digo? Es oscuro, pero también es una situación, la violencia que estamos viendo. Llegan también personas de fuera, no son todos los manifestantes los que están realizando los robos, los daños a propiedad ajena, ¿verdad? No son todos, algunos, pero no es la gran mayoría. ¿Te acuerdas del movimiento de Occupy Wall Street, que en Oakland dio manifestaciones muy fuertes hace unos años y se llegó a comprobar que los agitadores y anarquistas que llegaban venían de fuera? Aquí se han hablado también de otros grupos que vienen de fuera y eso desvirtúa el movimiento de querer igualdad racial. Pero yo creo que es muy importante, si no se justifica esa violencia, sin embargo, ser abiertos y ver que no es el movimiento principal de las protestas. No estoy de acuerdo con ese tipo de violencia, pero yo creo que esa violencia, porque se está combatiendo con más violencia, no es la solución, pero ir de fondo a lo que ha originado esta situación de crisis, que fue una situación inhumana, obviamente, a nadie se le trata así, así tengas, no se ha hablado exactamente de decir que historial tenía esta persona, pero es un ser humano como me la pongan. Y no se justifica ese tipo de agresión, de violencia salvaje y animal. Se da en una situación, como decíamos en la entrevista anterior, de una crisis sin precedente que estamos viviendo a nivel de salud económica, que nos ha volteado la vida al revés, se juntó el hambre con las ganas de comer. Se juntó con la situación de que los afroamericanos y los latinos somos los más afectados, el blanco de ataque, doctor, del virus corona por nuestra situación médica anterior, alta presión, diabetes, vivimos con varias familias, falta de... ¿Y también con los empleos? Los empleos, exactamente, la situación. ¿Dónde trabajan los latinos? ¿Dónde trabajan la población afroamericana? Definitivamente, los empleos de servicio y muy mal presentados, es decir, muy mal protegidos. Lo vemos aquí en la empacadora de Morgan Hill, en donde primeramente se presentaron, creo que fueron cuatro casos, y después no se dijo nada, al parecer nos informaron los trabajadores. Hay falta de educación y también de exigir de no tener miedo. Nuestra gente tiene miedo, no quiere perder los trabajos, no quiere dejar de ganar el dinero para su familia. Se juntan varios factores, efectivamente, doctor. Entonces, y ahorita los vemos, las empacadoras, no solamente de aquí, de pescado en Morgan Hill, sino también en el Midwest, las empacadoras de carnes. ¿Quiénes son los trabajadores? Los latinos, comunidad mexicana. Volvemos a lo mismo. Te encuentras con una raza que está siendo blanco a nivel médico, blanco también de situaciones de discriminación por historia, pues se juntó la situación tremenda, ¿no? ¿Qué panorama, qué ves tú a esto ante esta situación? Y luego pasamos a hablar de Trump, que tenemos un presidente que no contribuye en nada, falto de liderazgo, autoritario, tirano, pero primeramente, ¿qué futuro? ¿Cómo ves qué se puede hacer ante esto? Bueno, creo que no puedo predecir lo que sucederá, porque para Divino, pues no, compraría un boleto de lotería para hacer eso, pero creo que tiene el movimiento que estamos viendo, tiene muchos elementos para que pueda transformarse en algo que vaya más allá de la demanda para que sea un juicio justo, en este caso del homicidio que ocurrió, y que se transforme en un movimiento que pueda tener demandas más amplias, que tenga que ver con este tema que estamos manejando hace rato, de desigualdad social, de injusticias en el sistema judicial de Estados Unidos, de reformas en el sistema policiaco que existe a nivel de ciudad, por ejemplo, en lugares que ya conocemos, ¿no? Muchísimos lugares. Entonces, creo que hay potencial para que se pueda competir en eso, pero también estamos en un año electoral. Entonces, allí es donde también esa distinción que tú has hecho de, por una parte, la demanda justificada por justicia, y los movimientos radicales, de individuos radicales que se han excluido en el movimiento y que están causando, de cierta manera, que se distraiga la tensión de la demanda por justicia a los actos vandálicos que están realizando, de violencia, de saqueos, etc. No hay que confundir las dos costas. Entonces, si este movimiento que está demandando justicia social se puede también vincular de alguna manera a un proceso electoral en este año de elección presidencial, creo que puede traer unos frutos muy importantes de por sí en este momento, para quizás iniciar la transición al otro segmento, quiero decir, las últimas encuestas están reflejando, por ejemplo, que el presidente Trump está 10 puntos abajo en las encuestas que se han hecho recientemente de preferencia electoral. Entonces, estas reacciones que estamos viendo del presidente Trump también él las toma en base a la perspectiva que tiene y su interés en reelegirse como presidente en las elecciones de noviembre próximo. Entonces, este movimiento social que estamos viendo que está manifestando, si se puede vincular a un proceso electoral para darle un cauce electoral, puede llevar a un resultado no solamente de que pueda derrotarse al presidente Trump, sino que también pueda derrotarse al Partido Republicano en el Senado y pueda el Partido de México mantener la mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces, puede ser una transformación político-electoral muy importante que se pudiera dar. Es un escenario, no puedo predecir, pero es un escenario que se puede dar en estas circunstancias porque ya está bajo de preferencias Trump y se ha comprobado, estamos viendo que es incapaz de manejar la crisis de la pandemia que estamos viendo. Estamos con una economía ahora por los suelos, millones de personas con hambre, sin empleo y sin una solución próxima. Vamos a seguir padeciendo como sociedad este efecto económico de salud y también crisis política. Definitivamente. Él es el doctor Jesús Martínez, doctor en Ciencias Políticas. Estamos hablando, obviamente, de la situación de crisis que estamos viviendo en el país. Una situación de violencia, pues, no vista en décadas, doctor, y que ha llevado al toque de queda. O sea, hablar del toque de queda. Si me hubieran pasado esta situación, si me hubieran pasado, ¿cómo íbamos a estar? Hace seis meses, no lo hubiera creído. En esta situación de pandemia, en esta situación de caos social muy fuerte, económico, de todos los niveles, ¿no? Yo tengo mucho temor que al... Definitivamente el presidente Trump, yo esperaba que ayer, dije, ojalá y se dirija a la nación. Un buen líder hubiera hablado a la nación y hubiera tratado de inyectar calma a esta situación tan inestable que estamos viviendo. Puros twitters. Un jefe de estado que se comunique por twitters es una verdadera vergüenza. No lo habíamos visto hasta esta administración. Se ha dejado, obviamente, una ineptitud total. Él está refiriéndose al mismo mensaje que lo tuvo en su campaña de hagamos América de nuevo. Aquí está este presidente que está para protegerte, que está para regresarte la seguridad. Acá a costa de todo. Ha impuesto una ley tomando acción ejecutiva de más de 200 años, en donde él dijo que si los gobernadores no van a ser capaces de garantizar la seguridad de los residentes, él trae las Fuerzas Armadas, algo que es sumamente grave. La Guardia Nacional no puede disparar, pero las Fuerzas Armadas sí. Y aquí es donde yo temo que corra sangre innecesaria. Doctor, ¿qué piensas tú? Pues un lema que empezó a promover el día de hoy en estas actividades que tú mencionaste que se realizaron hoy es el presentarse como el presidente de la ley y el orden. Sí, sí. Eso es algo, creo, políticamente muy peligroso porque puede encauzarnos en ese rumbo donde hay esa represión. no solamente política, sino con la movilización del ejército que ya él prometió que se utilizaría en casos en los que los gobernadores no pueden utilizar o no pueden cumplir con su papel de mantener en calma a la sociedad. Algunas personas ya previamente, en semanas anteriores, en meses anteriores, se habían referido al presidente Trump como un tirano. Yo utilizo eso con mucho cuidado que no estamos viviendo en una piranía, esta es una democracia todavía, hay todavía contrapesos como hemos visto. Pero este personaje que tenemos en la presidencia es una persona cuyo único, principal y único interés es su propio interés personal, su propio beneficio político, económico. Él nunca ha tenido la capacidad de manejarse como un jefe de Estado, como un representante de toda la nación americana, de decir que él también nos representa a todos nosotros, que nos representa a las minorías latinos, afroamericanos, indígenas, etcétera, a los asiáticos. Él se representa como una persona que ganó la elección, entonces él tiene el derecho de hacer lo que quiera como le convenga. no piensa en términos estadísticos. Entonces, me ha preocupado también a mí mucho esta expresión que está utilizando en estos días a raíz del movimiento social de protestar. Porque entonces sí puede iniciar dar órdenes para que se puedan llevar a cabo actos de represión que empeorarían entonces la situación. Entonces ya estaríamos trasladándonos a la época de los 60's donde había represión de movimientos sociales. mucho más de lo que hemos visto de hoy. Y más muertes, sangres, etcétera. Eso sí, sería realmente preocupante. Yo espero, como escuché hoy en las noticias, que gobernadores probablemente no acepten la injerencia del ejército. Pero la verdad que temo que algunos republicanos sí la acepten. Y ahí es donde puede haber problemas de enfrentamiento y de derramen de sangre más allá de lo que pudiera uno contemplar. Pero sí hizo una orden ejecutiva en donde está diciendo si los gobernadores son incapaces y en la mañana les dijo, prácticamente les dijo incapaces de poder controlar la situación. Después vino con esa acción ejecutiva. Entonces, ¿se le pueden enfrentar a Trump? lo que no tiene el gobierno federal en casos muy excepcionales no tiene el derecho de estar movilizando el ejército sin la autorización de los estados. Es un sistema federalista donde los gobiernos estatales tienen cierta autoridad y poder que incluye entre otras cosas no permitir que el gobierno federal cometa ciertas acciones. en este caso los gobiernos estatales pueden rechazar esa demanda del presidente Trump. No es algo que se legitime por la constitución o por las leyes externas. Es una decisión que él propone pero no quiere decir que los gobiernos estatales tengan que aceptarla. No la tienen. O sea, que hay ese escape de que los gobiernos digan yo no la acepto, California diga no la acepto. Pero tenemos gobernadores republicanos que se lo aceptan que confundan con el presidente Trump y si hay movilizaciones en esos estados ahí es donde me preocupa que pueda haberlo. Entonces ya se puede volver algo mucho más complejo y sería mucho más difícil de controlar. Entonces por eso la notación que tú hiciste necesitamos a un líder nacional que sí nos represente que pueda llamarnos al diálogo que pueda tomar un camino mucho más sensato para calmar a la nación para darle tranquilidad a esas personas que están expresando sin conformidad pero no puede hacerlo manejando el lenguaje que lo ha hecho. No puede hacerlo enviando al ejército a reprimir manifestaciones pacíficas como el día de hoy que salió de la Casa Blanca nada más a un evento meramente propagandístico innecesario y que movilizó a soldados y a policías para que despejaran a manifestantes que estaban manifestándose pacíficamente frente a la Casa Blanca es un acto de represión que no puede ver de esa manera eso socava nuestra democracia no podemos permitir si es una situación sin duda muy muy delicada estoy hablando con el doctor Jesús Martínez sobre esta crisis que estamos viviendo ya desde hace una semana ahora se han sumado 70 ciudades aquí en el área de la bahía son nueve ya las ciudades que tienen toque de queda estamos viviendo por ejemplo en San José San José que era una ciudad relativamente tranquila verdad que era tranquila vimos situación completamente pues grave en el fin de semana vamos a dar paso doctor Jesús Martínez a mensajes de la gente María Vides está saludando Tortas Ahogadas Adolfo Flores Silvia Santiago Jesús Bedoya si tienen alguna pregunta que hacerle al doctor Jesús Martínez por favor ahorita es el momento algún comentario que quieren agregar a esto yo creo que es importante que se participe hoy esta tarde Latinos Unidos dio una conferencia de prensa muy buena hablando de cuál es la situación de los latinos aquí tú conoces San José tú has vivido en San José ahora estás en el Valle Central que me gustaría mucho que nos dieras un panorama porque esta situación del coronavirus está siendo tremenda con la comunidad latina y no hay sector de la comunidad latina que no se esté viendo afectado tú estás en el Valle Central y te toca ver la situación de gravedad tremenda de los trabajadores agrícolas que la analizamos nosotros a principios de la pandemia pero ahorita se ha puesto aún más grave trabajadores agrícolas es un sector trabajadores de servicios es otro sector la situación de educación a nivel de distancia otro sector la situación de salud con los latinos aquí esto nos ha presentado doctor lo mal posicionados que estamos los latinos ¿verdad? al ser hasta tan vulnerables a la enfermedad y tan vulnerables en todos los aspectos de nuestra vida la falta de representación política se necesitan más políticos hace poco y te comentaba estuve entrevistando a Ricardo Lara el comisionado estatal de seguros y él metió una ley cuando era senador una propuesta de ley que se aprobó y que gracias a ella ahora los trabajadores indocumentados afectados por el coronavirus están recibiendo su workers comp su compensación laboral ahí la necesidad de lo que hablábamos hace rato la importancia de que tengamos más peso de que nos registremos que si somos ciudadanos nos registremos para votar ya vienen las elecciones ¿no? de que tomemos acción más participativa y escojamos a personas que nos representen y conozcan nuestra situación en que vivimos nosotros como latinos en California pues nos ha tocado vivir de las situaciones más difíciles que nos imaginamos en los noventas a una situación actual donde si tenemos más poder político pero tú has señalado la situación tan difícil que tenemos económicamente en este momento en el Valle Central tenemos condados donde los niveles de pobreza y desempleo aún en las condiciones de crecimiento económico que teníamos en años anteriores siempre había niveles de desempleo y pobreza que eran de los más altos a nivel nacional entonces cuando ocurre la pandemia y la crisis económica que se ha desenlazado se disparan los niveles de pobreza la gente no puede trabajar cuando hay trabajo en el campo por ejemplo la necesidad empuja que mucha gente vaya a buscar unos cuantos empleados que se pueden presentar en una huerta o cualquier otro lugar de trabajo y muchísima gente no encuentra empleo no encuentra forma de sustentarse entonces ante esa situación tú señalaste lo que está ocurriendo en San José se realiza un grupo de latinos en San José es una forma de estar canalizando esta energía de estar canalizando de forma constructiva nuestros intereses como comunidad latina para que tengamos una agenda política que podemos impulsar a nivel local a nivel de condado a nivel estatal y nacional esa organización política es fundamental para lograr poder político a nivel individual aunque seamos indocumentados seamos residentes permanentes tengamos DACA o tengamos visa T o visa U o lo que sea todos podemos participar de alguna manera en este sistema político desde donar dinero a participar en organizaciones llamar a sus legisladores o representantes electos escribir cartas quienes somos ciudadanos registrarnos y votar porque nadie va a tener nuestra agenda nuestros intereses en cuenta como nosotros mismos sí y que sean nos hacemos dar a conocer esos intereses que tenemos esos derechos que tenemos nadie más lo va a hacer tan bien como nosotros y también que sean latinos comprometidos porque no todos los latinos que son elegidos y que llegan al poder desgraciadamente nos representan como se deben ¿verdad? pero ahí nosotros podemos ser exigentes y rendirles cuentas si no están respondiendo a la comunidad tenemos el derecho de exigir y de decir a ver tú en tu campaña dijiste esto no has cumplido que nos quitemos ya ese de agachar la cabeza no sé si se nos quedó algún complejo en la conquista de España no sé qué pasó pero necesitamos acudirnos y sacar la casta ¿no? la fuerza que tenemos tú has utilizado un concepto muy importante que es la rendición de cuentas en realidad en una democracia debe de haber rendición de cuentas de los funcionarios electos sea alcalde sea gobernador senador lo que sea debe de haber rendición de cuentas y en este país si hay la posibilidad de tener rendición de cuentas en México cuando vivíamos allá no teníamos eso porque vivíamos en un sistema político que no se podía considerar democracia ha cambiado algo pero todavía deja mucho que desear pero en este país está mucho más en práctica y asimilada la idea de que debe de haber rendición de cuentas entonces para eso están las elecciones digamos es la forma más efectiva de hacer que un político rinda cuentas a su ciudadanía pero no solamente eso cuando se ha elegido a alguien deben de haber múltiples formas para que uno pueda estar en contacto con esa persona y presionarlos políticamente para que respeten lo que prometieron en su campaña o atiendan problemas y causas nuevas que están surgiendo como en este caso la pandemia entre las cosas que podemos hacer en estos días de aquí a que termine el mes de junio por ejemplo es de que podamos presionar el sacramento para que a la población indocumentada que trabaja aquí que ha quedado desempleada tenga un trato igualitario en cuanto a acceso a apoyos para que puedan seguir manteniendo la familia California es un estado que tiene una economía que depende enormemente de la mano de obra migrante no solamente de latinos de asiáticos y de otros lugares pero la población latina en particular tiene una alta proporción de inmigrantes nos impacta directamente mucho de cualquier política migratoria a nivel federal o estatal y nosotros tenemos también un alto porcentaje de indocumentados porque no ha habido una reforma migratoria en este país desde 1986 exacto muchas de las personas que te están viendo en facebook ni habían nacido todavía en 1986 y no hemos tenido una reforma migratoria desde entonces la economía ha seguido creciendo en estos treinta y tantos años no ha habido un proceso para otorgarles visas para que esas personas puedan venir a Estados Unidos a trabajar en lo que se les requiere ya sea empleos en la agricultura en las fábricas en restaurantes construcción o en la industria de la tecnología de circo grave no ha habido esa oportunidad entonces por eso tenemos tantos millones de indocumentados porque las políticas migratorias no han coincidido con las políticas económicas y el crecimiento económico del mercado lo vimos en Atlanta cuando fueron los Juegos Olímpicos no se acababan no se iban a acabar a tiempo las construcciones y se echó mano de un permiso migratorio para trabajadores mexicanos que se los trajeron legalmente a trabajar en las obras de construcción ya después muchos de esos trabajadores se quedaron trajeron a sus familias y fue lo que hizo un boom del crecimiento migratorio en Atlanta en la segunda mitad de los años 90 ¿verdad? y a raíz de eso también en lugares como Georgia Carolina del Norte Iowa otros lugares me ha sido posible ir a esos estados para otros propósitos unos estudios que estamos realizando y a mí me ha tocado ver por ejemplo en Carolina del Norte y en Iowa como también esas comunidades aunque estaban en lugares aislados donde nunca había habido una presencia de latinos previamente ¿cómo van a empezar desarrollando su comunidad? ¿cómo van desarrollando por ejemplo muchos negocios que están estableciendo ellos mismos sin apoyo del gobierno local sin apoyo del gobierno estatal sin apoyo del gobierno federal con sus propios ahorros van creando tienditas para de limpias talleres para arreglar vehículos restaurantes de todo me ha tocado presenciar eso entonces tenemos un potencial enorme definitivo por eso es tan importante que ese poder que tenemos que somos ciudadanos cuando estamos aquí si no utilizamos ese poder no va a haber una reforma migratoria que nos dé a nosotros y a nuestros familiares y conocidos esa oportunidad de tener una presencia en este país y voy a terminar brevemente nada más estamos ahorita en peligro en este momento de que la Suprema Corte emita en cualquier de estos días que termine del mes de junio que termine el programa conocido como DACA lección de impedida para los llegados a la infancia es un programa que ha beneficiado 700 mil personas que les ha dado permiso de trabajo que les ha permitido estar sin temor a ser deportados y la Suprema Corte va a emitir una decisión a raíz de una demanda que se presentó en Texas años atrás entonces pueden terminar este programa que por muy limitado que esté ha ayudado a que 700 mil personas tengan un permiso de trabajo más digno que hubieran sido documentados no podemos permitir eso algo muy importante y le vamos a dar seguimiento ya tomé nota de eso y que son jóvenes los dreamers que ya se han llegado a casar que ya tienen hijos nacidos aquí ya es otro aspecto muy interesante de la historia y que también están haciendo muchísimas aportaciones definitivo hay gente que trabaja en el campo que trabaja en fábricas etcétera que han recibido DACA también hay doctores hay ingenieros hay de todo entonces es un reflejo del potencial que tenemos hay empresarios que han establecido negocios porque lo están haciendo mucho más impresionante de lo que nos hubiéramos imaginado doctor Jesús Martínez regresando a la situación de crisis de violencia de inestabilidad en que nos estamos viendo tú crees que si yo siento que la comunidad afroamericana y le voy a caer gordísima a mucha gente latina pero siento que es la realidad y me gustaría saber tu punto de vista quizá ya no me van a querer la comunidad latina o un buen número pero yo siento que los afroamericanos tienen más peso político o sea es claro la salvajez con que se ha dado la muerte de esta persona afroamericana y el resultado de la autopsia de hoy que lo dio a conocer a las 12.45 hora local CNN a través de del abogado de la familia Floyd de George Floyd de que murió por asfixia murió por estrangulamiento tras la presión de la rodilla por nueve minutos una situación inhumana yo siento que la comunidad afroamericana tiene más peso más poder que nosotros como latinos creo que ellos están muy unidos y es una población que compartimos nos falta educación en general vivimos confinados tenemos poco acceso a la situación médica tenemos enfermedades similares diabetes presión arterial tenemos trabajos esenciales los de servicio entonces pero siento que si un latino hubiera sido la víctima dice estoy mal pero siento que no se hubiera armado el relajo es decir el despertar de conciencia relajo no es la palabra correcta perdón sino la situación de crisis que estamos viviendo es la impresión que yo tengo pero dime tú que eres experto por los estudios que has realizado por tu experiencia en esta materia me interesa mucho saber tu punto de vista voy a diferir un poquito de ti a ver adelante porque voy a contextualizar tratar de contextualizar esto un poquito tenemos muchas similitudes con la comunidad afroamericana pero también la población latina en su totalidad tiene muchos elementos es muy diversa muy heterogénea sí tenemos desde por ejemplo familias que han estado radicando aquí en el sureste por cientos de años y llegaron los españoles llegaron a la Florida pero luego después conquistaron lo que ahora es México impulsaron lo que ahora es el suroeste Estados Unidos extranjeron en Nuevo México etcétera lugares entonces tenemos una presencia muy larga aquí pero nuestra población latina se compone de muchas nacionalidades y de esas personas que están aquí desde hace cientos de años tenemos otros que apenas están cruzando la frontera ahorita son flujos migratorios con diferentes características algunos han venido a Estados Unidos porque están escapando del régimen de su país o alguna otra situación entonces tenemos diferentes razones por estar aquí en el caso de los mexicanos en particular ha sido una una historia una tradición migratoria que es principalmente no exclusivamente pero principalmente es una migración de clase trabajadora hasta hace poco hasta principios de los 90 era una migración que también era se caracterizaba por tener el ciclo de retorno al país de origen conforme se va militarizando la frontera entre México y Estados Unidos esa esa posibilidad de ir y regresar fácilmente aunque fuera siendo comentado se vuelve mucho más difícil así que en lugar de que hubiera ese ciclo de retorno al país de origen pues vamos haciendo más una población más permanente aquí en Estados Unidos y aparte de eso siguen llegando otros emigrantes de otros países bajo otras circunstancias como por ejemplo ahorita está ocurriendo con venezolanos en la población afroamericana si bien vivieron la situación de esclavitud y discriminación institucional a lo largo de toda la historia cuando ocurre el movimiento de derechos civiles parte de la transformación que ocurre en ese momento es que si logra cohesionarse como un movimiento electoral también y que se realizan muchísimas luchas para que ese poder electoral se pueda transformar en algo real hubo una ley de derechos civiles que se aprobó en 1965 para que eso se pudiera realizar de manera más efectiva porque había toda clase de restricciones para que pudieran participar pero la gran diferencia que existe digamos en términos demográficos es que la población afroamericana salvo los inmigrantes que llegan por ejemplo de Jamaica o Haití tienen documentos tienen documentos entonces es posible desarrollar una agenda política en la que la inmensa mayoría pueden coincidir y también lo que han logrado hacer que nosotros como latinos todavía no hemos logrado hacer es que han logrado en estas últimas décadas de los 60 para acá ejercer un nivel de participación electoral como había comentado inicialmente que es el más alto entre cualquier grupo social entonces han canalizado su movilización de derechos civiles de los 60 a un poder político electoral real por eso los partidos políticos en particular a nivel estatal y a nivel nacional el partido demócrata no tiene ninguna otra base electoral más fuerte más consistente en su apoyo que la población afroamericana por lo mismo tiene que ponerle mucha atención a las demandas los intereses de la población afroamericana mientras que la población latina por la diversidad interna que tenemos por el alto nivel de migración que tenemos y que muchos somos indocumentados pues ese poder político no lo podemos tener de manera igual que una población en la que todos son ciudadanos hay una desigualdad en las condiciones pero si analizamos lo que se ha logrado por los latinos cuando se han movilizado en el ámbito electoral también es impresionante lo que se ha ido ganando en estas últimas décadas estamos muy lejos por ejemplo de nivel de participación de los afroamericanos pero ahí es donde tenemos quienes somos ciudadanos tenemos que tomar ese paso adelante para ejercer ese poder que tenemos definitivamente ese aspecto de tener documentos les da el poder de registrarse de participar de votar y eso te da un peso muy fuerte definitivo en el país que se traduce en todo ¿no? sí definitivo va ligado a este concepto que me dijimos antes de rendición de cuentas el partido demócrata no le está respondiendo a los intereses de los afroamericanos baja el nivel de participación que es lo que ocurrió en esta pasada elección presidencial el nivel de participación de los afroamericanos no fue tan alto como ocurrió en el caso de las elecciones de Obama claro con las razones se elevó muchísimo se entusiasmó la población afroamericana como nunca antes y no ocurrió esto en la pasada elección presidencial por eso en algunos estados en los que debió haber ganado el partido demócrata o la candidata del partido demócrata no ocurrió porque no se entusiasmó ni se movilizó ni se dedicaron los recursos para movilizar a sectores afroamericanos y los mismos demócratas muy divididos bueno pero en fin sabes el porcentaje mencionaste al principio de la entrevista doctor Jesús Martínez que los afroamericanos es el grupo étnico que más participa en las elecciones en qué porcentaje participamos los latinos tienes ese dato no no lo recuerdo de esta pasada elección ah ok ajá te lo debo para la próxima perfecto ok no hay problema está bajísimo está bajísimo ha ido mejorando pero todavía muy bajo comparado con los afroamericanos bueno por lo pronto vamos a dar paso a las personas y luego ya para ir cerrando la entrevista Filip Tavera Corina Patiño Francisco Montambius si tienen alguna pregunta por favor alguna duda una expresión de lo que está pasando que piensan de esta situación tan delicada que estamos viviendo yo estoy muy preocupada creo que las repercusiones pueden ser muy graves ya están siendo graves si me permite salir aquí voy a hacer yo una no predicción pero sí una una sugerencia de también cómo canalizar nuestra propia inquietud como latinos y vincularla con estas demandas de justicia del sistema criminal porque latinos tenemos un problema también con un con parte del gobierno federal que es el servicio de migración y con país en particular los latinos somos el blanco de las redadas de migración a nosotros nos reportan como a ningún otro grupo social aunque tenga también un porcentaje de migrantes entonces desde hace años han habido diferentes movimientos y demandas para que las autoridades migratorias puedan tener más respeto hacia la población migrante y no llevar a cabo esta clase de redadas ni deportaciones masivas como las que han ocurrido en años anteriores entonces creo que esto representa en este momento que estamos viendo surge una oportunidad en las que estas demandas que tenemos nosotros para que haya un alto a las deportaciones se pueda vincular con esta demanda también con las reformas al sistema judicial que ha llevado a la muerte de este afroamericano George Floyd creo que ahí hay una oportunidad que se puedan entrelazar estas dos demandas de justicia social porque los discriminan a nosotros y además para volver al punto que mencioné hace rato la razón por la cual hay indocumentados es porque el gobierno federal no ha aprobado una reforma migratoria para dar estatus a gente que está contribuyendo al desarrollo político y económico y cultural social de este país sin duda es una forma de discriminación correcta que está afectando la vida de millones de personas si nos molestamos a tal grado de movilizarlos y organizarlos podremos tener un impacto tremendo en esta elección presencial pues sería ideal tuvimos la marcha preciosa aquí creo que fue en el 2011 o 13 la marcha que fue impresionante aquí en la ciudad de San José pero yo siento que se ha ido perdiendo fuerza entonces quizá reunificarnos como está haciendo este grupo de latinos unidos en San José y que espero tenerlos esta semana en entrevista reunificarnos buscar por ejemplo con DACA esos 700 mil jóvenes que haya ojalá una medida más definitiva que más podemos hacer además de los que son ya ciudadanos registrarse y participar los que no tienen documentos ofrecerse como voluntarios que sus hijos los vean que están trabajando y que los vean activos en actividades políticas para que enseñen con el ejemplo que más podemos hacer doctor pues todo eso que mencionaste Serena pero te comentaba lo de DACA a mí en lo personal es uno de los temas que me preocupa muchísimo porque puede ser una decisión negativa o positiva la que emite la 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 Como hoy estamos hablando de la vida de 700 mil personas, más sus familiares. Sí, que ya se han casado, ya hijos. Y está manteniendo a su familia, a hijos, o inclusive padres, hermanos. ¿Te imaginas el impacto que tendrá en la calidad de vida de estas familias? Y estamos perdiendo de un hilo en este momento, de sujetos a la decisión de una Suprema Corte, y tiene una mayoría conservadora ya, porque este presidente ha estado nombrando a jueces conservadores, ha estado nominando. Entonces, no tengo esta idea de cuál va a ser la decisión, pero es lo personal que más me está preocupando en este momento. Entonces, ojalá que sea una decisión positiva para que esas personas que tienen NACA puedan continuar. Pero imaginémonos, nosotros como latinos, vamos a ser el grupo social más perjudicado por esta decisión. La inmensa mayoría de quienes tienen NACA son latinos. Sí, definitivamente. Que tengamos ese estatus de protección parcial, pero que con menos permite trabajar, vivir sin temor a ser deportados, sería una decisión devastadora para estas familias. Para las familias y para la comunidad latina, que ahí tienen las futuras generaciones en donde yo veo realmente un cambio, en esos jóvenes que se han preparado, y que pueden realmente representar un sello más fuerte en el futuro de nosotros como comunidad latina. Saludos, Carmen Gómez, Joséfina Estrada, Lucy Borunda, Chacón Gustavo Borrego, Amalia Chávez, Adolfo Flores Fragoso, en fin, Cris Márquez, Modesto Barros, Gloria Romero, Magna Mara, Gloria Chacón, Marta Chávez, Alejandro Vélez, Roberto Valerio. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor? Aprovecharlo. Doctor, vamos a ir cerrando la entrevista. Gracias, nos extendimos, ya son nueve y media. Yo te dije una hora, qué barbaridad el tema, da en realidad mucho. ¿Cómo cierras tú esto? ¿Con qué mensaje en relación con la situación tan vulnerable? No sé ahorita que termine, vamos a ver cuál es la situación que está viviéndose en varias ciudades del país, en ciudades también de Europa. ¿Con qué cierras esto? ¿Qué mensaje das a la comunidad? Yo reiteraría la observación que hice al inicio. Aunque como inmigrantes no siempre provenimos de un lugar donde el sistema político era democrático y se nos respetaba nuestra voz, nuestros derechos de interés. En este país, con sus limitaciones, tenemos una democracia representativa donde sí podemos ejercer nuestro poder. Aunque seamos indocumentados o que seamos recientes permanentes, tenemos la posibilidad de incluir en este sistema político. Hay que aprovechar ese poder que tenemos, poder democrático, poder económico, poder social y cultural, y también transformarlo en el ámbito electoral. Nos podemos convertir en una fuerza que los partidos políticos y electorales deben de respetar, porque podemos ejercer ese poder durante periodos electorales y después también. Entonces, no hay que desaprovechar ese potencial que tenemos a nivel individual y a nivel de comunidad latina. Es un potencial enorme el que tenemos, y si lo desperdiciamos y no lo aprovechamos, entonces le estamos haciendo un mal a nuestra comunidad, le estamos haciendo un mal a esta democracia, la estamos debilitando porque la estamos aislando nosotros mismos, y le estamos dando la razón a persona que es como el presidente actual que tenemos. Y ahí vemos las consecuencias. No me aguanto de preguntarte si le pudiera costar la reelección al presidente Trump, esta situación y su manejo tan pobre que ha tenido. Creo que sí. Ahorita tiene todas las de perder. Hay muchos factores en contra de él, y como se llamamos también hace rato. Por lo menos en este momento las encuestas dicen que está a 10 puntos abajo del vicepresidente Biden. Entonces, falta ver cómo se desalazan, pero él también puede utilizar, y la gente que lo apoya, puede utilizar estas movilizaciones, entonces para justificar esa política de ley y orden. La mano dura en contra de movilizaciones, protestas que son legítimas, que tienen cabida en nuestra democracia. No podemos permitir que haya esa represión que él pretende instaurar aquí en este país. Y dar lo que tanto predicó durante su campaña, Let's Make America Great Again, ¿no? Para las personas que tienen el temor de que lleguen a otro tipo de fuerzas, a controlar el país, de que vienen comunistas, X o Z, les apaga el miedo de las personas que les inquieta mucho ese tipo de posibilidad, les garantiza que estoy yo como tu presidente, que te va a proteger, que te va a cuidar, que te saca de esta pandemia. En fin, muy interesante, pues habrá que ver. Y antes de irnos, a mí me gustaría quedar en el compromiso de volver contigo otra entrevista para hablar de la situación. Como te indiqué en un principio, tuvimos una entrevista sobre la situación de los campesinos en el Valle Central de California. Y me interesa muchísimo saber cómo se ha empeorado esta situación, cómo ya hay gente con hambre, cómo ya hay familias que no están teniendo acceso a los recursos médicos desde donde viven, ¿no? La falta de transporte, el miedo que tienen de salir. En fin, me gustaría mucho para que nos hables de ese sector, que es uno de los también muy impactados como trabajadores esenciales, ¿verdad? Sí, con mucho gusto, nos formamos para otra ocasión. Excelente. Bueno, no te vamos a tomar tanto tiempo, prometo, doctor. Muchas gracias. Nos ha encontrado, Selena, y de nuevo un saludo a todo tu público, que nos ha hecho el favor de estar viéndonos y escuchar acá el diálogo que hemos tenido un día de hoy. Claro, muchísimas gracias, doctor Jesús Martínez, doctor en Ciencias Políticas. Yo soy Selena Rodríguez. Qué bueno que estás con nosotros. Mañana te invito a las 4 de la tarde. Buenas tardes con Selena. En la 1370, la caliente, que también lo paso por mi página aquí de Facebook. Y estaremos hablando también con las escuelas Charter como una solución para tener más participación Ace Charter Schools. Y seguiremos analizando esta situación seria de muy crítica de violencia que estamos viviendo en busca de una situación de respeto a los derechos civiles. Muy buenas noches. Muy buenas noches.